Hola, bienvenido una vez más al canal de Janeloff Blog, bienvenido a todos los que están llegando, bienvenido a los que ya llevan mucho tiempo. Hoy les traigo otro videíto más compartiendo nuestro día a día desde aquí, desde esta naturaleza tan maravillosa, miren qué bonito la creación que nuestro Padre Celestial nos ha permitido. Hoy les voy a estar compartiendo un paquetito que mi hija me envió, que yo les había prometido que yo les iba a compartir tan pronto llegara. Ya lo tengo, ya fui al correo, fui por él, estaba desde el sábado pero no había podido ir a recogerlo. Así que ya lo tengo aquí, ya mismo se los comparto. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es, no sé, no muchas cosas, siempre hay que hacer algo, siempre hay que hacer algo, pero voy a lavarle el carro porque sí lo amerita, porque ayer nos fuimos a pasear y pues comimos adentro del carro y como que no me gusta dejarlo, pues las cositas que se caen, las partículas, porque eso no es muy bueno, ¿verdad? Después como que el carro puede traer cucaracha y cositas así, así que pues es mejor mantenerlo limpio. Y estuve lavando también lo que es las colchas de camas y voy a lavar los tenis y mañana pues entonces lavaría la ropa para no ser nunca hoy. Y nada, pues eso es lo que tengo planeado para hacer. Ya empecé, ya empecé. Y luego la comida, pues ustedes saben que al mediodía se almuerza, pero ya por lo menos pues ya tengo lo que es un pollo que lo adelanté, y lo compré ya hecho. Solamente tengo que calentarlo y así se facilita la comida más rápido. Nada, pero quería dejarles saber que pues les voy a compartir el videíto de lo que mi hija me envió del Dollar Tree, así que lo voy a dejar con ese videíto para que sí vean las cositas tan bonitas que ella me envió. Bueno, les voy a estar mostrando lo que es la cajita que yo estuve grabando, pero como que pasan cosas, tú sabes, cosas que pasan, que no se grabó. Lamentablemente. Y yo hablando y mostré todo y no se grabó. La cajita que yo les había dicho que mi nena me había enviado de cositas del Dollar Tree, pues miren, aquí llegó, miren qué grandota es. Esta es de la más grande y les voy a mostrar las cositas que yo le pedí a ella, ¿verdad? Para que ella me comprara y aparte ya unas cositas que ella me envió a mí también. Eh, ya yo les había mostrado, pero pues, cosas que pasan. Pero nada, vamos a hacerlo otra vez, son es nada. Eh, la toallita, la toallita, lo más emocionante es cuando uno está abriendo las cajas, ¿verdad? Pero imagínense en volver a poner todo para allá adentro, algo como que tonto. Hombre, no, ya yo lo saqué, ya yo lo muestro entonces. Pero lo más emocionante es cuando uno abre la caja que uno va sacando y va mostrando. Pero bueno, cosas que pasan. Eh, una toallita, miren qué linda. Yo cuando vi esto, yo me enamoré, yo le dije a mi nena, tú me, tú me tienes que ir a comprar eso porque eso está hermosísimo. Eh, déjame seguir mostrando del mismo motivo. Estas, estos son los play mats, los mantelitos, ¿mantelitos qué se dicen? Bueno, sí, ¿verdad? Creo que son manteles. Anyway, los play mats. Estos para, ¿verdad? Ponerles, sí, la decoración de la mesa. Son dos, nada más. Pidí dos porque como que cuatro como que no le he sentido. Yo siempre pido dos. Eh, o siempre que he comprado, compro más que dos cositas de esas, nada más. Eh, dos cuadritos. Este cuadrito, habían tantos cuadritos porque cuando ella va al Dollar Tree, ella me prende, pues nos hablamos por cámara, entonces pues yo le digo, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y pues de esa manera es que entonces, ¿verdad? Pues yo cuando quiero algo, pues eh, lo mando a pedir así. Y había muchos cuadritos hermosos, pero este pues como que me llamó más la atención por lo del motivo que, ¿verdad? Que tengo aquí. Eh, este. ¡Qué lindo! Todas estas cositas del Dollar Tree son un dólar, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Alguna no sepa, pero yo creo que ya todo el mundo sabe que lo que el Dollar Tree en los Estados Unidos todo es un dólar. Eh, me preguntaron también que si, eh, eh, yo había mandado a pedirle esto por, por, ah, por online, no. Eh, nunca he comprado tampoco online, pero no sé cómo se bregaría la, ¿verdad? Esa, esa, esa situación. Pero sí se puede mandar a pedir por online. Tengo entendido que sí, pero no sé si llega a Puerto Rico, así que ahí no sé. Este, le pedí a este porque estaba esperando el año pasado conseguir algo de cuadrito de esta, de estos motivos porque yo tengo la cocina, tengo un set de cocina que tiene estas cosas y no lo había visto. Y ahora le dije, mira, mándame ese para acá que este año espero ponerle, ¿verdad? Este, por lo menos la, la, la decoración y un cuadrito para que, para que como que llame la atención, ¿verdad? Pues le pedí este. Y está súper lindo. Habían tantos y tantos que ya yo no, yo ni sabía ni cuál escoger, pero pues hay que escoger uno. Eh, también estas, ah, estas son almohaditas, ¿verdad? Así como almohaditas para la silla, asientito, ¿verdad? Para los asientos. Le pedí cuatro de estas. Cuatro, porque estas cosas a veces se ponen como media finita y como media blandita y qué sé yo, y eso a peso. O sea, un dólar, eso a veces, pues, eso pues para, por si acaso se dañan, pues ya tenía dos. Porque siempre tengo dos sillitas, eh. Entonces, platito. Solamente le pedí platito. Había unos vasos hermosos, pero pues los vasos ya se iban a romper, pues porque no es lo mismo enviarlo o traerlo por maleta que enviarlo así, eh, se puede. Pero, eh, en la caja que ella iba a enviar, ¿verdad? Pues yo, yo sabía que no, se iban a romper. Eso le pedí más que platos. Eh, pero los vasos estaban hermosos, estaban preciosos. Y esto de decoración, para decorarlo, que esto se, se pone en la tierra, ¿verdad? En el patio. Tiene unas cositas aquí que se, se, se enganchan aquí adentro y se entierra en la tierra. Le pedí dos de estos. Y también le pedí esta plumita, que me encantó. Yo tenía una parecida, pero pues no era así. Pero pues, cuando le vi esta, le dije, cógeme esa, que está bien bonita. Ya me la había puesto aquí, ¿ven? Entonces, ok, ahora bien, ya, ¿verdad? Sí. De ese motivo. Entonces, le pedí adicional estas bolsitas, porque estas bolsitas son muy buenas para, eh, para cuando uno va a hacer un regalito o algo, pues estas bolsitas así, ¿verdad? Están bonitas. Esta está bella. Había más colores, pero le pedí este color y le pedí blancas también. Y estas que están bien bonitas. Miren qué lindas están estas. Ah, yo no sé, pero estas me encantaron. Como que tornasol, que le llaman. Como que cambian, plateada, algo así. Y también estas delgaditas que son transparentes. Transparente, ahora sí. Transparente. Esto es como para fiestas, para cumpleaños, para poner dulcecito, pero bueno, yo la voy a utilizar para otra cosa. Así que, bueno, tú, usted la utiliza, ¿verdad? Para todo lo que se le ocurra a uno. Por cierto, cuando hay alguna actividad o algo, me gusta poner como cositas adentro y repartirlas. A veces lo ha hecho así. Tengo unas rositas ahí y le ha dado duro a esas. Pero pues estas están muy bonitas para, no sé, detallitos y cositas así. Eh, ¿qué más, qué más? Eso fue lo que yo pedí, lo que yo pedí. Sí. Entonces ahora, mi nena le envió a mi hijo, eso es de parte de ella. Esta camisita. Que está muy bonita. Está muy bonita esta camisita. Entonces, ¿qué más? Por acá. Mi yerno, mi yerno me envió esto, le muestro. Este, déjenme mostrarle así mejor. Este están, que estaba loca que llegara porque quiero cambiar uno que tengo ahí para ponérselo a mi esposo en la guagua. Eh, que ese es el que yo uso acá adentro también. Eh, y pues, eh, ese se lo quiero pasar a él allá porque ese es para carro, ¿eh? Entonces este, pues ya lo puedo dejar aquí, así que está muy bien. Ay, qué chévere. Miren cómo es. Aquí se pone el, el teléfono. Está súper chévere. Me encantó. Tiene, ¿verdad? Era para alzarlo. Y lo bueno es que miren, miren. ¿Ves? Mira. Se puede guardar donde sea y no va a ocupar el espacio. Así que esto me gustó mucho. Muchísimas gracias, Gerson. Estaba, estaba loca por recibirlo, así que estoy feliz, estoy feliz. Y mi nena, mi nieta, creo que fue, no sé, no sé, creo que fue la nena. La nena le cogió esto a su abuelo y cuando su abuelo lo vea se va a volver loco, eso sí. Así que muchísimas gracias porque de verdad que se le va a hacer a él la vida feliz. Dice, Grandpa, you are classic. Eh, mi abuelo es clásico. Pero esto es tan curioso, ¿verdad? Son detallitos bonitos, pero tan sencillos, pero tan bonitos que de verdad que, imagínense, yo me emocioné. Ay, Dios, tan lindo. Ok, aquí también estas semillitas yo las había pedido a mi nena un día que fui al Walmart porque en el Walmart de aquí no han conseguido tantas variedades así. O bueno, en aquel momento, ¿verdad? Porque esto hace tiempito que mi nena lo había comprado, pero acá no los había visto, y yo, ay, pues mándamelo por si acaso aquí no llega nada de eso, pero ya están trayendo. Eh, le pedí strawberry, le pedí cilantro, y yo, estos son, ¿cómo se dice esto? Sunflower. Ay, Dios mío, se me olvidó, pero ustedes saben. En español, se me olvidó. Ah, ¿cómo es? Se me olvidó, anyway. Ya ustedes saben. Este, estos son, ah, florecitas, florecitas. Eh, creo que esto fue mi nieta y esta es mi nieta que las escogió porque ella le gustó para mí, ella le gustó para mí, así que yo le dije que estaba bien que la dejara que escogiera la que ella quisiera, a su gusto también. También el parsley, este, parsley, ay, perejil, perejil, perejil. Dios mío, se me fue la otra. Este es el melón, pero mire, nunca había visto este melón. Cuando yo lo vi, yo le digo a mi nena, ay, qué raro, porque yo nunca había visto. Es más, yo nunca he probado un melón naranja. O sea, nunca. Está como que weird. Pero anyway, vamos a probarlo. Espero que se den. También esta, yo no sé si esta, la escogió yo o la escogí, me la escogió la nieta, pero anyway, ven qué lindas están. Así que vamos a sembrar las florecitas y a ver dónde busco el, para sembrar las otras cositas. Y eso fue todo, ya, ya no hay más nada. Ah, sí, las papas, unas papas que ella me envió, unas papas, unas papas, son así, pero tengo, creo, las creo, las voy a abrirlas aquí, pero están dañadas. Parece que el mucho tiempo están dañadas, así que no se van a poder sembrar, no sé, no sé. Están arrugadas, ven, ya esto, no creo que se pueda, ya están arrugaditas. No creo. Pero anyway, como quiera que se sea, pues, nada, eso fue todo.